En el área número uno, atención, área uno, eso es, sigue así, área uno, atención, Ricardo Carranza Rojo, Jackson Margas Azul, Ricardo Carranza Rojo, Jackson Margas Azul. Cambia de cuantines, cambia de cuantines. ¿Por qué? No, está muy viejo, estoy diciendo. No tengo cuantines. Yo peleé con esto, ¿no? Yo peleé con esto, ¿no? Tienes que comprarte el nuevo. Entendés, pero yo peleé con esto, ¿sabes? No es nada. ¿Qué pasa? No lo aguanta, no lo aguanta. Espera, espera, espera. Repetimos en área uno, Carranza Rojo, Margas Azul. ¿Plancalo? 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 No, ya no, ya tiene que avanzar un poquito. ¿Ya? ¿Con todo? ¿Tienes distancia? ¿Ya? ¡Buena, buena, buena! ¡Sigue! ¡Bien! 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 ¡Aguachi! Va con tu patada, Cristian. ¡Una, bien! No vale. ¿Te correg相信? Por ahí le quedé con mis guantes. No, Cristian, ya Kozuki, tiene distancia Eso, sí, igual, igual Igual, ya, ya Kozuki Igual, ya, ya Kozuki Se preparan Freire Pedraza Rojo Se preparan Freire Pedraza, Rojo Azul, Vandivia Vamos, Cristian Freire Pedraza, Rojo Número 2 Azul, Vandivia Madre 1 Madre 1 Madre 1, Azul Madre 1 Madre 1 Adelante, se anticipa Si tiene que ir, por lo menos adelante hay que atacar ¡Méteme a Guachi, Cristian! ¡A ver, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Cristian!